El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva Ya no recordaré lo pasado Lo olvidaré de corazón Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría Por lo que voy a crear Convertiré a Jerusalén en júbilo Y a mi pueblo en alegría Me alegraré por Jerusalén Y me gozaré por mi pueblo Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos Ya no habrá niños que vivan pocos días Ni viejos que no colmen sus años Y al que no los alcance se le tendrá por maldito Construirán casas y vivirán en ellas Plantarán viñas y comerán sus frutos Te ensalzaré Señor porque me has librado Te ensalzaré Señor porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor Sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré Señor porque me has librado Tañé para el Señor fieles suyos Da gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Te ensalzaré Señor porque me has librado Escucha Señor y ten piedad de mí Señor socórreme Cambiaste mi luto en danzas Señor Dios mío te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor porque me has librado Evangelio según San Juan Transcurridos dos días partió de allí hacia Galilea Pues Jesús mismo había afirmado Que ningún profeta es honrado en su propia patria Cuando llegó a Galilea Lo acogieron los galileos Porque habían visto todo lo que había hecho Durante la fiesta en Jerusalén Pues también ellos habían ido a la fiesta Volvió de nuevo a Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino Se encontraba allí un oficial real Cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaum El cual habiendo oído que Jesús había venido de Judea a Galilea Salió a su encuentro Y le rogaba que bajase y curara a su hijo Que estaba muriéndose Jesús le dijo Ustedes no creen Si no ven señales y prodigios Dijo el oficial Señor baja conmigo Antes que mi hijo se muera Respondió Jesús Ve Tu hijo vive Creyó el hombre en la palabra de Jesús Y se fue Mientras bajaba Sus criados le salieron al encuentro Diciendo Tu hijo Está vivo Les preguntó la hora en que había empezado a mejorar Y le respondieron Ayer en la tarde Como a la una Se le quitó la fiebre Reconoció entonces el padre Que aquella era la hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y creyó él y toda su casa Este segundo signo Lo hizo Jesús cuando regresó de Judea a Galilea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!